En primer lugar, la remodelación del puente de Santa Teresa, inaugurado antes de las elecciones de 2011 para dar color a la cita en las urnas y que resulta que a pesar de haber costado 16 millones de euros a los bolsillos vallisoletanos, cuatro años más tarde está deteriorado. ¿No creen que es prioritario mantenerlo existente? Tendría que serlo y esto enlaza precisamente con otro de los puntos presentados, otras alegaciones presentadas por la asociación, una reclamación que demanda la rehabilitación de la pasarela sobre el río Esgueva y Espacios Anejos. En tercer lugar, se habla también de instalaciones deportivas del Parque Rivera de Castilla. Se podrá valorar si ahora es prioritario o no, pero no les parece contradictorio abrir el grifo de dinero público a ciertos clubes de élite y no valorar tan siquiera acabar con este deterioro de estas pistas en los barrios. En cuarto lugar, se habla de una escuela infantil municipal. Es sorprendente cómo siguen hablando y lo hemos visto en el debate de presupuestos de este año y en otros anteriores de incremento de gasto de conciliación, de igualdad e infancia y no hay ni un solo euro para la creación de nuevas plazas de educación de 0 a 3 años cuando se podrían albergar incluso en los colegios públicos, en las aulas. En quinto lugar, se habla también del espacio joven. También han hablado, que no debatido además, largo y tendido, del incremento en 2015 del apartado de política social cuando se debe únicamente a la inversión de este centro juvenil de 750.000 euros y a un pírrico aumento de las ayudas de emergencia. Para una inversión que hacen además, la asociación de este barrio no está de acuerdo con ustedes. A esto se referían cuando hablaban de que los presupuestos eran participativos, señor Blanco, que se había escuchado previamente a la gente. En sexto lugar, la famosa tasa de basuras o cómo contradicirse a uno mismo. Dicen siempre que las cuentas están saneadas, que el ayuntamiento va de maravilla y siguen manteniendo un año más esta tasa tan cuestionada en la ciudad y quizá pronto también cuestionada en los tribunales. Y séptimo y último, a nuestro entender, el más trascendente, se permiten el lujo de eliminar el convenio de la Fundación de Rondilla en materia de educación de personas adultas. Dejan tirado a nuestro entender a quien más lo necesita. La representante de la asociación hablaba de 430 participantes. Este programa recibía también a personas procedentes de los CEAS, es decir, gente que acude al ayuntamiento a solicitar ayuda y el CEAS les derivaba a esta fundación. Personas que se encuentran además en una situación muy mala, terrible, o acaso no creen que hay gente con necesidades de formación para poder incorporarse de nuevo al mercado laboral. Claro que hacen falta situaciones de formación, hacen falta que haya esos cauces. Por eso no se les puede dejar tirados. Si saben que existen estas necesidades, no se entiende este recorte indiscriminado. Dejo el resto del tiempo para una segunda intervención. Decir que a Izquierda Unida, que he hablado de la tasa de basuras, que cómo contradecirse a uno mismo. Pues sí, efectivamente, señora Sánchez, pero contradecirse a uno mismo Izquierda Unida, que aquí en Valladolid pide la eliminación de la tasa de basuras y, sin embargo, allí donde tienen responsabilidades, como es en las Cortes Generales, lo que hacen es presentar una iniciativa parlamentaria por parte de dos de sus senadores para que sea obligatorio a todos los ayuntamientos de España no solo el establecimiento de la tasa de recogida de residuos, sino de, además, la imposición de dos nuevas tasas, la del tratamiento de recogida de residuos y la de la eliminación del tratamiento de residuos. Sí, señor Blanco. Ya que va a leer usted acuerdos, aquí en este pleno, nos lea acuerdos de otras administraciones, lo lógico es que lea el acuerdo de hace 30 años de este pleno que suprimió la tasa de basuras e incrementó la parte proporcional en el IBE. Además, si el juego es ese de lo que se hace en un sitio y se dice en otro, no entiendo cómo Ana Botella ha suprimido la tasa de basuras en Madrid. De eso usted no habla. Yo creo que ese juego no interesa. Dice, además, que va a responder a las críticas. Esto no son críticas. Así entienden ustedes la participación ciudadana. La Ley de Haciendas Locales permite a cualquier ciudadano o ciudadana presentar reclamaciones al presupuesto. Y así lo ha hecho la Asociación Vecinal Rondilla. Al igual que lo hicieron los herederos del Zambrana, creo que fue en 2013, si creo recordar, y ustedes desestimaron la alegación. Y miren dónde estamos ahora. Señor Blanco, estar de espaldas a lo que ocurre, a lo que les dicen, está provocando muchos errores en este ayuntamiento. Por favor, hagan el favor de cambiar y de escuchar a la gente. Evidentemente que tiene dos puntos esta propuesta. Hay una parte técnica y también hay una parte y una cuestión de fondo. En cuanto al técnico, como he dicho, la Ley de Haciendas Locales habla de tres supuestos en los que se pueden admitir reclamaciones al presupuesto. El concejal de Hacienda se ha basado en el informe, por ejemplo, de intervención para desestimar las propuestas de la asociación. Le pedimos que también se base en los informes de intervención y les apoye firmemente también en los medios de comunicación cuando se trata de dar dinero público a clubes privados poniendo en peligro las arcas municipales, señor Blanco. Pero el tema aquí es que no nos encontraríamos en esta situación con unos presupuestos aparcados si hubiera diálogo, escucha y buena voluntad previa. Hemos oído decir al concejal de Hacienda que los presupuestos 2015 están basados en la participación. ¿Cómo explican entonces que para una inversión que se hace en un barrio no se han puesto ni de acuerdo con la asociación vecinal? Decía el alcalde también estos días atrás que está absolutamente tranquilo en ese sentido porque la asociación tiene 800 socios mientras que el Partido Popular obtuvo en las elecciones de 2011 más de 5.000 votos en el barrio de La Rondilla. Ante esto les preguntamos ¿Creen que el voto es un cheque en blanco? ¿Creen que porque la gente les haya votado están siempre de acuerdo con todo lo que hacen? Y una última cuestión ¿Solamente gobiernan para quienes les votan? De ser así, dice mucho de ustedes, desde luego. Les volvemos a proponer que consulten a la ciudadanía y hemos traído varias mociones a este pleno para que consulten las inversiones en los barrios. Así, desde luego, las decisiones serán al menos participadas y serán consensuadas con quien tiene los intereses en esta ciudad que no son ustedes, es la ciudadanía. Muchas gracias. 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 Gracias.